Este plan entrará en vigencia desde el mes de septiembre tomando en cuenta dos actividades de sumo interés, las actividades de independencia y el día de votaciones generales. Ya está establecido y consideramos que vamos a iniciar desde el 8 de septiembre, colocar el hospital en alerta amarilla y terminando este el 19 de septiembre. El plan de contingencia ya es analizado, ya revisamos los diferentes insumos que tenemos que tener preparados, entre ellos las bodegas de medicamentos, médico quirúrgico, también el banco de sangre, así como se realizó una revisión de los hospitales móviles que tenemos aquí que es por medio de carpas, la semana pasada se estuvo revisando, se hizo un montaje para evaluar si en algún momento lo necesitamos. Así también ya se fue presentado el rol de turnos de las personas que van a estar de llamada, tanto administrativamente como médicos, hay médicos de primera llamada, segunda llamada, aunque el hospital sigue atendiendo las 24 horas en la emergencia, en la labor y partos y es importante también enfatizar este plan debido a que hay dos fechas muy importantes, las elecciones, que también tenemos que tener un plan de contingencia por cualquier situación que pueda suceder y se acerca también la feria de Quetzaltenango, la feria de la independencia, entonces el plan está reforzado para tener más personas de llamada por cualquier situación.